Música Sí, sí, nos sorprendió, pero, pues, ¿qué hacemos? ¿No es común en esta zona que se ve este tipo de presencia? No, no, creo que como esta magnitud es la primera vez. Sí ha habido otros casos, pero no tanto. Ahí, pues, como de las siete y media de la mañana, más o menos. Y es que así se vivió este fuerte operativo, el que se realizó ayer en Zapopan, Jalisco, para localizar a los dos marinos que fueron secuestrados el pasado lunes en el centro comercial de la zona tras la captura de Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera, el Mencho, así como lo observaba en las imágenes, elementos de la marina apoyados con guardias nacionales y un helicóptero realizaron el operativo en la zona metropolitana de Jalisco, principalmente del fraccionamiento Virreyes residencial, esto en Zapopan. ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Recuerde que Fresco Sea está transmitiendo en vivo desde Mérida, Yucatán. En un momento estaremos más con él. Nos tendrá muy, muy detalles importantes e interesantes de lo que está pasando en el tianguis turístico en esta entidad. Por lo pronto, vamos con más información. Y aunque en un principio se dijo que no había relación entre la detención de la esposa de El Mencho y el secuestro de los dos marinos, este miércoles la marina confirmó que sí están vinculados los dos hechos. De acuerdo con labores de inteligencia de la Armada de México, la hija de Nemesio Oseguera, Laisha Michelle Oseguera González, y su novio Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa son los autores materiales del secuestro de los marinos. El cabo y una segunda maestra esperaban a bordo de un jeep blanco en el estacionamiento del centro comercial a un capitán de navío que realizaba algunas compras. El novio de Laisha, quien fue capturado en el mismo centro comercial, habría sido quien dio la orden de llevárselos luego de confundirlos con personal operativo. Y el operativo que realizó la marina en el fraccionamiento Virreyes residencial en Zapopan se dio luego de que la noche del martes encontrar el jeep en el que fueron privados de su libertad. El vehículo fue abandonado en calles de la colonia Campanario a 20 minutos del centro comercial. Y saludo con mucho gusto esta mañana a mi compañera Cristian Medivil. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Enrique, muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Y bueno, ayer, miércoles, un juez de control le dictó prisión preventiva justificada a Rosalinda González. Es la esposa del Mencho, por lo que va a permanecer presa en el penal femenil de Coatlán del Río. Ahí en Morelos, esto por el delito de alabado de dinero. Cabe mencionar que fue reaprendida por no presentarse a firmar su libertad condicional. Y en su defensa, su abogado Víctor Beltrán aseguró que no acudió a firmar porque recibió amenazas y existe la denuncia correspondiente de esto ante el Ministerio Público. Un tribunal federal revocó un amparo concedido al exdirector de Petróleos Mexicanos. Emilio Lozoya contra el aseguramiento de su casa en la colonia Lomas de Besares, aquí en la Ciudad de México. Por lo que quedó nuevamente en manos de la Fiscalía General de la República. Según la misma Fiscalía General de la República, Lozoya adquirió este inmueble supuestamente con el dinero que recibió por parte de Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, como soborno para concretar la compraventa irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados. Pues, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Un placer saludarlos aquí desde la 45ª edición del Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán. Pues, bueno, estamos transmitiendo desde este Centro de Convenciones Siglo XXI, que la verdad es muy raro verlo así a esta hora, por supuesto, está totalmente vacío. Estamos en la zona de los stands de todos los estados de la República Mexicana. Y, mire, en un par de horas, esto no tiene usted idea la cantidad de gente, no se puede incluso caminar, están todos los stands de los estados llenos de gente, llenos de personas que están concertando citas, que están buscando información de los diferentes estados. Y la verdad es que, como le hemos platicado desde el día de ayer, una actividad que deja una derrama económica equivalente al 9% del Producto Interno Bruto, 31 millones de pasajeros extranjeros, bueno, o de turistas extranjeros, se va a cerrar el 2021. Es una cifra muy importante, sobre todo tomando en cuenta que estamos viniendo de la pandemia. 18 mil millones de dólares es lo que significa también esta derrama económica. Así que desde aquí, desde este centro de convenciones, estamos atrás, tenemos el stand de Yucatán, ahí hay un cenote, es lo que se quiso aquí recrear. Estamos a un lado de Tamaulipas, aquí está Chiapas, el Caribe Mexicano, que es Quintana Roo. Y la verdad es que ya verá usted, como lo hemos tenido el día de ayer en Imagen Multicast, tuvimos algunas imágenes cuando estábamos en radio. Es una cantidad de gente impresionante y nos da mucho gusto, porque finalmente se está tratando de darle oxígeno al turismo, de darle un impulso, de darle una papachada, por decirlo de alguna cosa, de alguna forma, perdóneme. Pues bueno, los saludo con mucho gusto aquí desde Mérida, Yucatán, a todos mis compañeros también en el estudio. Y le cuento que, hablando de los casos de corrupción en los que está envuelto el señor Emilio Lozoya o Emilio L., ayer por decimosexta ocasión, el INAI ha ordenado a la Fiscalía General de la República publicar los expedientes de la versión pública del caso Odebrecht sin tachar o borrar los nombres de los funcionarios y exfuncionarios involucrados. ¿Quién estará ahí? Por supuesto. Asimismo, la FGR debe actualizar la información cada tres meses como parte de sus obligaciones de transparencia. El INAI le recordó, por ser una investigación sobre corrupción, el derecho a la información se antepone a la protección de los datos personales. Se le estaría ordenando a la Fiscalía General que tendría que subir en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia la versión pública de la carpeta de investigación de esta y estarla actualizando de manera trimestral, tal como lo marcan las obligaciones de transparencia. Esta forma la que está viendo fue recibido el presidente López Obrador en su llegada a Washington en los Estados Unidos, donde va a participar el día de hoy en la Cumbre de Líderes de América del Norte. Obviamente, el señor Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, Justin Trudeau, que es el primer ministro canadiense y el presidente de nuestro país. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por el Secret Service, el servicio secreto de los Estados Unidos, López Obrador arribó a una casa oficial, la casa oficial en donde algunos mexicanos ya lo estaban esperando para mostrarle su apoyo con porras, pancartas y hasta le estaban cantando cielito lindo. Al bajar de la camioneta, el presidente lo saludó desde lejos, levantando ambos brazos en muestra de un agradecimiento a toda la gente que lo estuvo esperando. Y mire, es la tercera visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos. El mismo López Obrador dio a conocer la agenda de esta cumbre trilateral que inicia hoy con la reunión entre Biden, Trudeau y el presidente. A las 11 con el primer ministro Trudeau, a las 11. Luego vamos a saludar a la vicepresidenta Kamala Harris. Y a la una de la tarde, mañana, es el encuentro con el presidente Biden. Y a las cuatro de la tarde, es la trilateral. Vamos a estar los tres para la evaluación del tratado. El presidente López Obrador ha reiterado una vez más que no está dentro de la agenda la reforma eléctrica en nuestro país, pero dice que si se le tocan el tema, Trudeau o Biden, esto es lo que les va a contestar. No está, pero si sale la conversación, pues también lo tratamos. Explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden. Es muy sencillo. Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares. Pero miren, Estados Unidos, desde el Capitolio, integrantes del Partido Demócrata, miembros de este partido, siguen presionando al presidente estadounidense, Joe Biden, para que se presione a su vez fuertemente a López Obrador por este tema de la reforma eléctrica, porque dicen incumple con los acuerdos en materia energética del Tratado de Libre Comercio del TEMEC. A través de una carta, los demócratas aseguran que las acciones de México en este rubro amenazan a miles de millones de dólares en inversiones de empresas estadounidenses. Y hablando de México y Estados Unidos, vamos al tema de los migrantes. No solamente viven un calvario en la frontera sur del país, también en el norte, desde hace más de año y medio, cientos de indocumentados están ahí varados todavía en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. La angustia, la desesperación aumentan, por supuesto, cada día que pasa. Siguen sin poder solucionar su estatus migratorio y sus procesos de asilo. En Estados Unidos son una simple utopía. Ya llevamos un proceso casi de siete meses y la verdad es estresante estar aquí esperando que se abriera lo del puente, esperando a ver respuestas. Por ejemplo, yo la mía, mi niña, pues sí, ya no quiere estar aquí. Ella quiere que nos vayamos, pero pues ¿a dónde vamos? Pues sí, que nos den chanza de tener un futuro mejor para los hijos, para los niños. Más que nada. Y mire, nos vamos hasta Ciudad Juárez, en Chihuahua, en donde dos abogados de origen estadounidense fueron baleados. Un sujeto les disparó hasta en doce ocasiones. Finalmente, los dos abogados fueron llevados a un hospital dentro de ya los Estados Unidos, en El Paso, Texas, para su atención médica. Se reportan con... están estables todavía. Y el sujeto fue detenido. A ver qué es lo que puede declarar ante las autoridades. Es la pregunta del día, Marlene Stahl. Marlene, buenos días. Paco Sea, muchas gracias. Buenos días. Lo extrañamos tanto aquí en el foro. Pero bueno, disfrútenlo ustedes los que están allá en Mérida. Cinco de la mañana con 58 minutos. Gracias por amanecer con nosotros. Hoy día jueves. Jueves, señores, ya 18 de noviembre. Qué rápido, ¿no? Se pasó el año. Ya huele a Navidad, mi querida Cristal. Oigan, bueno, a través de redes sociales, todos los días lo invitamos a participar en una pregunta. El día de hoy, dígame, ¿cree que Joe Biden y Justin Trudeau vean con buenos ojos la reforma eléctrica? ¿Sí o no? Díganos por qué piensa de esa manera utilizando el hashtag Abre los ojos y, por supuesto, síganos en arroba imágense. Aquí está nuestra pregunta. Ahí tiene usted su celular. Participe y quédese bien informado. Voy contigo, Cris. Gracias, Marlene. Mire, en la frontera de Texas con Coahuila hubo un fuerte despliegue de seguridad por parte de la Guardia Nacional estadounidense. Regresando de la pausa, le informaremos qué fue lo que sucedió ahí y por qué tomaron esta decisión. Además, los indocumentados que integran la caravana migrante caminaron de la comunidad del Encanto al poblado Nuevo Morelos, en Jesús Carranza, al sur de Veracruz. Ahí 61 personas decidieron entregarse a migración. Los detalles de esto y mucho más al regresar de la pausa. Pues mire, le cuento que la Guardia Nacional de los Estados Unidos realizó un simulacro en la frontera con nuestro país, ahí en el puente internacional que conecta Eagle Pass, Texas, con piedras negras en Coahuila. Militares armados realizaron formaciones de movimientos para resguardar el ingreso, por supuesto, al suelo norteamericano. Realizaron también el aterrizaje de cuatro helicópteros y los elementos dicen que esto es para darle total certidumbre a los ciudadanos norteamericanos y al país de que están resguardadas sus fronteras de forma muy eficiente. Por otro lado, también en Nogales, Sonora, agentes de la Fiscalía General de la República rescataron a 54 migrantes de Honduras, Guatemala y Nicaragua, quienes permanecían en cautiverio, en tres casas de seguridad utilizadas por traficantes de personas, los conocidos como polleros. Durante el operativo fue detenido un sujeto quien ya fue vinculado a proceso por los delitos de secuestro, tráfico de personas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, también personal del Instituto Nacional de Migración rescató a 195 migrantes hacinados sin alimentos, sin agua en un hotel en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Son 80 documentados de Honduras, 38 de El Salvador, 36 de Guatemala, 36 de Nicaragua, uno de Cuba, uno de Perú y tres de República Dominicana. Del total de personas rescatadas, estamos hablando de 13 menores de edad. Por otro lado, también la caravana migrante ahora está en Veracruz, ya está haciendo una parada en Nuevo Morelos, en el municipio de Jesús Carranza. Ahí 61 indocumentados decidieron entregarse a migración debido al cansancio y al peligro de caminar, por supuesto, ya la enfermedad, o sea, de estar caminando todo el día bajo los rayos intensos del sol. Esto es parte del drama que viven todos los días los indocumentados. Al salir de la comunidad palo dulce del municipio de Jesús Carranza, Veracruz, más de 300 migrantes de la caravana se subieron a dos trailers con plancha para avanzar hacia la comunidad de Nuevo Morelos. Sin embargo, metros adelante elementos de la Guardia Nacional los detuvieron y les pidieron bajarse. Pueden caerse del vehículo. Es peligroso la manera en la que llegan así. Es por su propia seguridad. No podemos dejar que avancen de esa forma. Los migrantes se negaron y les hicieron a uno de los elementos que los dejaran seguir. Momentos después, el elemento de la Guardia Nacional cedió y además los escoltaron hasta la comunidad de Nuevo Morelos. El resto de la caravana llegó caminando. Lo que necesitamos es nada más que nos ayuden con transporte. Eso es lo que les he pedido. Lo mismo de que hay ancianos, ancianos, ruedas, niños y de todo mujeres. Y lo que necesitamos es que nos traigan unos buses y que nos trasladen. Hay gente que se sube en dos o tres kilómetros a estos mototaxis. Y también es lo mismo, los bajan. La gente que recibe, por ejemplo, raítes, a veces van y los persiguen. Y los bajan también realmente que esta caravana ha sido perseguida como si fuera uno de los peores, dice, narcos de la historia. Ahí se enteraron a los agentes de migración, 61 documentados, quienes se subieron al camión que los trasladará al puerto de Veracruz. Los demás migrantes, cerca de 600 que enteran al contingente, se quedaron a descansar en esa comunidad también del municipio de Jesús Carranza para reanudar su camino muy temprano. Para Imagen, Tamara Corto. Y mire, allá en Veracruz también un grupo de centroamericanos llegó en un autobús de ayuda humanitaria del Instituto Nacional de Migración. Informaron que ya se entregaron y que finalmente el Instituto Nacional de Migración les va a entregar una tarjeta que les va a permitir estar durante un año y transitar durante un año dentro de nuestro país. Y esto de forma legal, por supuesto. Ellos forman parte de la caravana migrante, pero los elementos del Instituto Nacional de Migración los convencieron precisamente de que pudieran llegar con ellos y llegar a este acuerdo. Por otro lado, también la Secretaría del Bienestar informó que finalizó la entrega de tarjetas del bienestar para la pensión de adultos mayores que finalmente se inscribieron en la Ciudad de México. 225 mil 479 nuevos registros y antes de que concluya noviembre van a recibir su primer abono de 3 mil 100 pesos. La subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, destacó que al concluir este año más de un millón 300 mil adultos mayores van a ser sujetos a este beneficio de la tarjeta del bienestar. Y en temas de pandemia, ya se lo hemos comentado, hay que seguirnos cuidando porque entre más contagios se aceleran las variantes. Una nueva variante del coronavirus fue detectada hace unas semanas en la región francesa de Banalek. Fue nombrada como B1X o B1640 y hasta el momento se ha identificado en al menos 24 personas. Todavía no se sabe si representa un riesgo mayor de contagio o representaría algunos otros problemas para la salud. La variante francesa tiene algunos rasgos característicos que la alejan de otras registradas en el mundo como la Delta y no se sabe si las mutaciones la harían más o menos contagiosa. Por eso no hay que bajar la guardia. Y mire, datos preliminares de un estudio hecho en Israel indicaron que la tercera dosis de la vacuna COVID de Pfizer proporciona hasta 10 meses de protección contra el coronavirus. En un estudio que reveló los refuerzos redujeron considerablemente la probabilidad de que personas contagiadas ingresaran a las áreas de urgencia de los hospitales. Israel ya aplica una tercera dosis desde hace un par de semanas para los sectores vulnerables como adultos mayores y personas con comorbilidades. Y de este lado del continente, pero en el mismo tema, la Casa Blanca informó que unos 2.6 millones de niños de entre 5 y 11 años en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid de Pfizer desde que se aprobó su uso en este grupo hace dos semanas. Agregó que apenas la semana pasada fueron aplicadas 1.7 millones de dosis, aproximadamente el doble que en la primera semana. Esto es más de tres veces y más rápido que la tasa de que fueron vacunados los adultos. Qué fortuna, qué fortuna tienen los niños en Estados Unidos. Y mire, vamos a ver cómo avanza el coronavirus, pero aquí en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 3.851.079 casos confirmados acumulados, 3.836 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer, imagínense nada más, ayer estábamos antier por los setenta y tantos, hoy ya subió a 332 fallecimientos por el virus. La cifra más baja desde el pasado junio fue la que pasó el día de antier, así el número de muertes se eleva a 291.573. Pero mire, no nos podemos confiar, recuérdelo. La Organización Panamericana de la Salud está alertando que a pesar de que los países logran una alta cobertura de vacunación, se espera que vivan un rebrote de contagios, como ya está sucediendo en Europa Occidental. Agregó también que la razón principal es el relajamiento de las medidas sanitarias y de los protocolos de sana distancia. Recordó que la función de las vacunas es evitar la enfermedad grave y la muerte no detener la transmisión. Nos esperamos tener que observar nuevos brotes amplios, mismo donde se hayan logrado altas coberturas de vacunación. De hecho, es lo que está pasando en varios países de Europa del Oeste y debe ser una advertencia. Se observan repuntes importantes a pesar de coberturas de vacunación superiores al 70% y donde ya no se pensaban necesarias medidas de salud pública y de distanciamiento social. Cuídese, por favor. Podría ser una muy fría Navidad y no solo por el clima. ¿Cómo va la vacunación? El último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 118.760 dosis en el país. Así, el total de personas vacunadas hasta el momento es de 75.497.762, con una o dos dosis. Esto corresponde al 84% de la población mayor de 18 años. Y por la suspensión de clases debido a la pandemia, al confinamiento, los papás ya empezaron a notar que hay cierta falta de capacidades de desarrollo académico en sus hijos. Por eso es que emprendieron una lucha por salvar la educación pública. Luz María Espinosa, Óscar Arturo Rodríguez y Concepción Fuentes Murillo son tres padres de familia que comenzaron hace meses una lucha burocrática en busca de que la escuela pública de sus hijos fuera reabierta después de un largo periodo de abandono por la pandemia. Ahora un 50% de los 500 alumnos ha vuelto a clases presenciales para recuperar sus habilidades académicas. En su momento, la terapeuta de Oliver, su nieto, aseguró que la única posibilidad que le daba para que recuperara sus habilidades matemáticas y de lectura era volver a las aulas. La terapeuta detectó que lo que tenía era una pereza mental a usar su cerebro, que todo se le presentaba ya armado, construido, a través de los videos, las series, caricaturas y todo lo que estuvieron haciendo. Por recomendación de la terapeuta, nos dijo que había que llevarlo a clases presenciales a efecto de que volviera a sociabilizar, que volvieran a obligarlo a pensar, a obligarlo a estudiar, a volver a tener deseos de ocupar su mente. Lo mismo sucedió con las hijas de Óscar Arturo Rodríguez y de Concepción Fuentes Murillo. Se dieron cuenta de que la más pequeña de seis años, ya estando en tercero de kinder, sentía nulo interés por las clases en línea o por aprender. Comparaban las habilidades con las que se había graduado del kinder su hija mayor. Es una cosa de capacidad, porque finalmente ya no salió como mi hija la mayor, ni leyendo, ni escribiendo, ni mucho menos. Y apenas a una semana de que ella ingresó a la escuela, empezó a interesarse por la lectura, por la escritura, empezó a ya terminar de escribir su nombre completo, porque su maestra, el hecho de que haya cambiado de su mamá a su maestra fue una diferencia abismal. La falta de capacidades y de desarrollo académico que comenzaron a percibir estos padres de familia en sus hijas e hijos los obligó a emprender una lucha por salvar la educación pública y a rehabilitar la escuela para que regresaran a clases presenciales. La instrucción por parte del gobierno federal era que las escuelas tenían que ser abiertas el día 30 de agosto. Entonces hubo algunas reuniones de padres de familia virtuales en las que nos indicaron que había muchas deficiencias en la escuela. Fugas de agua, falta de agua, la cisterna que suministra agua al comedor había sido perforada por unas raíces de un árbol que está ahí. Entonces esa situación generó en los papás una cosa tremenda de cómo íbamos a venir a dejarlos. Entonces yo le decía, bueno, trabajemos, pongámonos de acuerdo, tenemos el tiempo suficiente, si aportamos una cantidad mínima, se puede hacer el cambio de esa cisterna y que los niños estén listos. Incluso nosotros podemos arreglar esa fuga de agua. Pero la respuesta de las autoridades era no. No, no es posible porque tiene muchas deficiencias. En México, 60 mil primarias y secundarias fueron abandonadas o vandalizadas en la pandemia de acuerdo con Mexicanos Primero. Finalmente, consiguieron el apoyo de la alcaldía Escapotzalco y que su titular, Margarita Saldaña, fuera a la escuela a escuchar a alumnos como Luz Sofía, hija de Luz María, quien le dirigió el siguiente mensaje. Todos los niños de la escuela tienen sus propios sueños y queremos pedirle, como le dicen a este conserto, que un día el sueño es ser. Ahora que lo es, y por qué cuándo pasemos ayuda a conseguir los sueños. Con información de Claudia Solera. Imagen. Y mira, el director general de Servicios de Salud Pública, Jorge Alfredo Ochoa, dijo que el gobierno de la Ciudad de México busca vacunar contra la influenza, en este caso, a 2 millones 550 mil personas de cinco grupos vulnerables, esto para la próxima temporada invernal. La campaña de vacunación comenzó el 3 de noviembre ya y va a seguir vigente hasta el último día de marzo de 2022, con más de 300 sedes en centros de salud, así como clínicas, hospitales y brigadas móviles. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 20 pesos con 4 centavos a la compra y 21 pesos con 18 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 65 centavos a la compra y 23 pesos con 99 centavos a la venta. Mira, al regresar de la pausa comercial, el INE asegura que si la revocación de mandato está en riesgo, no es su responsabilidad. Además, para el PAN, la reforma eléctrica se encuentra en coma. En unos momentos le tendremos todos los detalles de esto y mucho más aquí en Imagen Noticias. Durante la presentación del informe parcial de avances en el proceso de revocación de mandato, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que el instituto va a seguir con las acciones para que se realice este ejercicio, mientras las circunstancias ajenas, lo dijo con respecto al presupuesto, no las comprometan. Y es que comentó que están haciendo todo lo posible para que se lleve la revocación de mandato. Tiene que quedar claro a las y los ciudadanos. Si en algún momento la realización del mandato, la revocación de mandato está en entredicho, esto no es responsabilidad de esta institución, sino de quien tiene la obligación de generarle a las instancias del Estado mexicano los recursos suficientes para tal efecto. Bueno, y es que hubo un recorte presupuestal importante, hay que recordar. Y para el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, la reforma eléctrica está en coma, dijo esto ante la negativa del grupo mayoritario de Morena y de sus aliados del PT y del Verde Ecologista, de que no aceptaron algunas de las reservas de la alianza. Va por México en el presupuesto de egresos de la federación del próximo año. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión para que los directivos y los altos funcionarios del Inegi puedan cobrar sueldos más altos que el del presidente López Obrador. Los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalaron esta suspensión con la que el tope salarial para los servidores públicos previsto en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos precisamente no les sea aplicado. Autoridades federales buscan a la hija de Nemesio Oseguera, el Mencho, Laisha Michelle Oseguera González y a su pareja Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, quienes son señalados como autores intelectuales del secuestro de dos marinos en Jalisco. Un juez de control le dictó prisión preventiva justificada a Rosalinda González, esposa de El Mencho. Permanecerá presa en el penal femenil de Coatlán del Río, en Morelos, por el delito de lavado de dinero. Trasladado y resguardado por personal del servicio secreto, el presidente López Obrador llegó a la residencia del embajador Esteban Moctezuma en Washington, Estados Unidos, donde pasó la noche para participar este jueves en la Cumbre de Líderes de América del Norte. La caravana migrante se encuentra en Veracruz. Hicieron una parada para descansar en el poblado de Nuevo Morelos, en el municipio de Jesús Carranza. Ahí, 61 indocumentados decidieron entregarse a migración debido al cansancio y el peligro de caminar por la carretera. En el marco de la 45ª edición del Tianguis Turístico en Mérida, con mi querido Tocayo, que ya hasta lo instruimos en el uso del micrófono, que es Francisco Gutiérrez, el director ejecutivo de Hoteles Xcaret. Aquí, precisamente, en lo que yo denominaría lo mejor del mundo en una X. Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias por esta oportunidad. Oye, a ver, vamos a recorrer un poquito, porque Xcaret es verdaderamente todo un mundo. Bueno, Xcaret son parques temáticos, parques temáticos, además de todo, con una sustentabilidad impresionante, pero también ahora está incursionando de forma muy importante en los hoteles. Cuéntanos un poquito de los hoteles Xcaret. Digo, ahorita vamos a platicar de forma muy importante de casa en la playa, pero ¿cómo empieza Xcaret también incursionando en los hoteles, Tocayo? Mira, en 2017, después de tener ya abiertos nueve parques y que algunos de ellos ya han sido reconocidos como Xcaret, como los mejores parques del mundo, resulta que queremos ponerle camas a los parques para cerrar el círculo virtuoso turístico. Y pues entonces empezamos con hotelería. Empezamos con hotelería, primero abrimos el Hotel Xcaret México, un hotel de 900 suites orientado para familias con tres características muy importantes. Uno era, íbamos a integrar todo nuestro producto turístico y creando el All Fun Inclusive, lo cual significa que los huéspedes que se quedaban con nosotros tenían acceso ilimitado a todos los parques del grupo, así como transportación incluida, aeropuerto, hotel, aeropuerto. Entonces, ese beneficio, aparte de los alimentos, bebidas, etc., nos comenzaba a separar como una nueva propuesta turística en el mundo, debo decirlo. Por otro lado, ese concepto que tú hablabas de sostenibilidad, que nació en el grupo hace más de 30 años, no es que porque esté de moda o urgido el mundo, nosotros ya lo habíamos tocado a partir de nuestros fundadores desde hace más de 30 años. Y la otra, creamos un colectivo gastronómico donde integramos a los mejores chefs de México, donde nos hicieron el honor de venir a tener sus restaurantes en todas nuestras propiedades. Así abre 2017 Hotel Xcaret México y este año, en julio, abrimos el Hotel Xcaret Arte. Un hotel orientado para adultos, donde evidentemente todo está alrededor del arte y donde hacemos una propuesta gastronómica aún todavía más importante y donde también las instalaciones se convierten, valga la expresión, en un jardín del arte, dividido en cinco grandes casas, cada una dedicada a un tema del arte y cada casa tiene su propio rooftop, sus propias habitaciones, su propia recepción, su propio taller artesanal para interactuar entre artistas y huéspedes y además todo esto siempre de la mano de la arquitectura eco-integradora de David Quintana y la sostenibilidad que es nuestro hilo conductor junto con México. Afortunadamente, ambos proyectos han sido un exitazo tan grande que nos va a llevar a abrir un tercer hotel a finales de este mes. A ver, a finales de este mes es aquí la cereza del pastel, uno de los hoteles más sorprendentes en este país en todos los sentidos, no sólo por la arquitectura, no sólo por el lujo, no sólo por la gastronomía, sino finalmente creo que es el resultado de todas las experiencias, de todos los éxitos que ha tenido Grupo Xcaret. Lo dices muy bien, es para nosotros como que nuestra cereza del pastel. Quisimos poner en 69 suites, en 63 suites, perdón, la Casa de la Playa, con una inversión de 80 millones de dólares, con una propuesta fundamental en ofrecer sí el beneficio de los parques, pero de una manera completamente diferente a los huéspedes. Por ejemplo, te platico, a los huéspedes les vamos a ofrecer el nado nocturno en el río subterráneo de Xcaret en la noche, cuando está cerrado ya el parque. Solamente iluminado para ellos y sensacional. O quieren una cena privada con un menú de Marta Ortiz, la mejor chef mexicana, y puesto al lado de un cenote, también. O sea, habilitamos, cuando los parques están prácticamente cerrados, áreas especiales para que ellos lo vivan de una manera muy diferente. Y también hemos invitado a los mejores chefs, no solamente de México, sino del mundo. Queremos que nuestra conversación alrededor de México no sea solamente de mexicanos, sino que también incluimos a uno de los mejores chefs del mundo, el cuarto mejor del mundo, Virgilio Martínez, es peruano, según la lista San Peregrino, el número cuarto del mundo. Él está abriendo un restaurante con nosotros, el cual está incluido para todos los huéspedes dentro de su experiencia. Otro restaurante de Marta Ortiz, la mejor chef mexicana que tiene su restaurante Dulce Patria en México y ella canta también en Londres. Y por tercero, estamos también fomentando la plataforma multiplicadora de arte mexicano y nos gusta traer a los nuevos exponentes y los hermanos Rivera Río de Monterrey tienen un restaurante de Coli extraordinario y son las nuevas estrellas del firmamento gastronómico de México. También van a tener un restaurante con nosotros. Entonces, tiene tres restaurantes espectaculares, además una chocolatería por el mejor maestro chocolatero de América, Mauricio Montiel, que está allá, y toda la experiencia de vinos, etcétera, curada por Sandra Fernández, sin dudablemente la mejor sommelier. Y las suites de hasta 120 metros cuadrados. ¿Metros cuadrados? Para que la gente se sienta en su casa. Sí, sí, sí. Aquí la idea es, sí queremos tener lo mejor de un hotel, pero con lo mejor de tu casa. Que ante todo sea un espacio cálido, que sea un espacio en el cual tú te puedes despertar a las 3 de la mañana si quieres, y como en casa, ir a la cocina, déjame decirlo así, y tomas un chocolate o tomas una bebida, etcétera, sin limitaciones. Claro que si quieres que te atientan, por supuesto, siempre habrá un mayordomo para cada una de las 63 suites. Para cada uno, usted tiene tu mayordomo personal. Exactamente, todas las habitaciones tienen una alberca, no una alberquita, no un jacuzzi, además lo tiene, sino que más que nada es una piscina enfrente del mar, tenemos una doble altura en habitaciones, y el interiorismo está hecho basado en los grandes, de la mano de los grandes maestros artesanos de México, y también con acentos de sostenibilidad de proyectos que tenemos y que ahí se verán mostrados dentro de las suites. ¿Esto cuándo se inaugura, Tocayo? Diciembre 13. Casa en la playa. La casa de la playa, diciembre 13, el que está convertido y comprometido a que sea el mejor hotel boutique de México y uno de los mejores del mundo. Pues Tocayo, Francisco Gutiérrez, director ejecutivo de Hoteles Esquadet, muchísimas gracias y felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Marlene, adelante. Gracias, Paco. Híjole, uno de los lugares más bonitos del país, sin duda, es ahí en Xcaret. Pero bueno, vámonos ahora sí a lo que debemos irnos. Nuestra pregunta del día. ¿Cree que Joe Biden y Justin Trudeau vean con buenos ojos la reforma eléctrica? ¿Qué han dicho los mexicanos? Pues aquí tiene 10%, ¿cree que sí? ¿90% cree que no? Pues habrá que ver qué sucede durante este viaje de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. A ver con qué noticias regresa. Nuestras redes sociales arroba imágen sea ya lo sabes, síganos y mantengas informado también a través de este medio digital. Autodefensas de Tepalcatepec en Michoacán castigan a los habitantes que son sorprendidos vendiendo metanfetaminas y la pena fue recibir tablazos, estar también interno en un centro contra las adicciones. De eso y más platicaremos al regresar de la pausa comercial. Y miren, en Tepalcatepec, esto es en Michoacán, como le platicábamos antes de la pausa, autodefensas castigaron con golpes a tablazos a un habitante al que descubrieron comerciando, vendiendo metanfetaminas. Este sujeto fue internado en un centro de rehabilitación del mismo poblado, pero esa es tan solo una de las historias de esta especie que se ve ahí en este infierno que viven en esa región. Se le trata con cierta indulgencia porque revelará el nombre de su vendedor y porque aceptará el internamiento de al menos tres meses para tratarse la adicción en una casona convertida en clínica de adictos con modelo de alcohólicos anónimos. Este es el centro de rehabilitación contra las adicciones en esta pequeña ciudad de poco más de 40 mil habitantes en la tierra caliente y única vocación la agropecuaria. ¿Usted cada cuánto se ponía? Yo, ahí ves que me ponía como un medio, media onza de hielo por semana. ¿Con qué se drogaba usted, jefe? Yo me drogaba con marihuana, coca y hielo. ¿Qué es lo peor de las tres cosas? ¿Qué es lo más culero? El hielo, señor. ¿Se vuelve uno rata cuando anda en el hielo? Pues mucho sí, pero yo nunca andaba robando, señor. Yo le robé las ilusiones por el vicio del hielo. Yo sí le he robado a mi madre las cositas que tiene para venderlas para seguirme drogando. ¿Qué le robó a su jefa, jefe? Le robé en la televisión, señor. ¿Qué más? Le llegué a agarrar dinero. La sanción insalvable por comprar es el internamiento mínimo de tres meses en esta casa en la que viven entre 75 y 100 hombres. Muchos son vecinos de las rancherías de alrededor. Para los vendedores, la estancia aumenta seis meses a cambio de no ser presentados ante el Ministerio Público Federal. Yo me puse a vender eso porque es un motivo que no puedo trabajar en nada. Y me agarraron como con seis bolsitas de 200, de 100. ¿De qué? De hielo. Y ese era el motivo por lo que me trajeron aquí para no agarrarme a una presión. ¿Qué edad tiene usted, jefe? 66 años. ¿66? 6, 6, 6. ¿Y cuánto tiempo anduvo vendiendo el hielo? Como unos dos meses. ¿Y no la pensó dos veces considerando lo muy prohibido que está? Sí, pero no tenía para tragar yo. Este traficante traía consigo un cuarto de kilo de metanfetaminas. Al menos en los límites de Tepalcatepec, nadie fuma, compra o vende hielo. La cocaína y la marihuana, tanto para consumo como para venta, es problema de cada quien. La tirria con el cristal es que convierte a las personas en ladrones de tiempo completo, primero, y luego en seres quebradizos. ¿Qué siente en este momento? Tristeza. ¿Cuánto tiempo lleva interrada? El lunes. El lunes fueron por mí. ¿Qué? ¿Qué? Y bueno, estamos transmitiendo en el marco de la 45ª emisión del Tienguis Turístico aquí desde Mérida y la ventaja que tenemos es que nos podemos trasladar de un lugar al otro. Ya estuvimos en los hoteles de Xcaret, ya pasamos por Yucatán, por supuesto, ya estuvimos por Oaxaca, por Jalisco y ahora estamos en Querétaro y vamos a escuchar desde aquí en Querétaro todo el mensaje, pues bueno, el comentario del día de hoy de mi querido Luis Guartman. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, querido Paco. Y ni hablar que sí hay gente que está mejor que otros y qué bueno que eres tú uno de esos que están siempre bien. Y Paco, traemos resultados de lo que fue pues el buen fin y desafortunadamente tenemos que caer en que ya sabíamos lo que iba a suceder y por eso es que una vez más tenemos tú y yo que seguirle insistiendo a todos nuestros amigos, a todo el auditorio, que en verdad en esta época es una época sí de estar relajados, sí de estar bien, de convivencia, pero también de tener mucha prevención. es una época en que estamos gastando, en que hacemos pagos, en que cae dinero extra, pero tenemos que cuidarnos muchísimo. Entonces, tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir insistiendo, Paco, como tú nos guías y como tú siempre nos has estado llevando con proponer cuáles son buenos consejos, lo que yo siempre digo, el remedio y el trapito. Cualquier persona que te quiera contactar de bien te va a contactar y ya hemos dado otra recomendación, graba un mensaje en donde digas que tú no respondes números que no conoces y ten un correo electrónico si así quieres solamente para que ahí te manden para que te quieren contactar. por favor, no respondamos números que no conocemos. Segunda cosa y en verdad pareciera tan obvio, pero lo seguimos haciendo todos los días. No tires tus estados de cuenta, no tires tus recibos en donde viene tu nombre, tu dirección, tus datos. ¿Por qué? Porque estos delincuentes y perdón que me exprese de esta manera, estos infelices, desgraciados y cobardes delincuentes están buscando por todos lados cómo quitar, obtener tu información para después quitarte la tranquilidad y que te sientas amenazado. si por cualquier cosa respondiste a algo, ya metiste la pata, pero por favor, tenemos uno, la regla de oro es cuelga y no te enganches. Una vez más, cuelga y no te enganches y por favor, denuncia al 911 o al 088 porque al menos generamos información útil que le va a servir a otros ciudadanos y que una buena autoridad también le va a generar muy buena información para seguir investigando. Entonces, no corramos riesgos y, una vez más, es nuestra paz, nuestra tranquilidad y solamente juntos y unidos es como siempre salimos adelante, querido Paco. Así es, Luis, estoy muy de acuerdo contigo, estos señores, estos extorsionadores se han vuelto una plaga y de verdad son muy, muy atinados tus consejos. Pues vamos, vamos siempre juntos y Paco, en verdad, qué gusto y qué belleza poder seguir recorriendo todo nuestro gran país. Así lo vamos a seguir haciendo. Te mando un fuerte abrazo, Luis. Estamos transmitiendo desde la 45ª edición del Tianguis Turístico aquí en Mérida. En este momento estamos, este es el stand junto con Yucatán, que es el estado anfitrión y este es como el stand principal, es de la Secretaría de Turismo y también de Fonatur, por supuesto, en donde se organiza toda la política pública en materia turística en nuestro país. Y bueno, ya se lo hemos dado a conocer, primero levantaron a dos marinos, el día de ayer hubo un muy fuerte operativo en todos Zapopan para tratar de localizarlos, marinos también apoyados por guardias nacionales, están tratando de localizarlos, ellos que fueron secuestrados tras la captura de Rosalinda González, que es la esposa de Nemesio Seguera, alias El Mencho, así como lo observan las imágenes, estuvieron apoyados los elementos de la marina y un helicóptero realizaron el operativo en la zona metropolitana, principalmente en el fraccionamiento Virreyes Residencial Zapopan. Sí, sí, nos sorprendió, pero, pues, ¿qué hacemos? ¿No es común en esta zona hacer este tipo de presencia? No, no, creo que como esta magnitud es la primera vez, sí ha habido otros casos, pero matando, ahí, pues, como de las siete y media de la mañana, más o menos. Y aunque en un principio se había dicho que no había ninguna relación entre el secuestro o el levantamiento de estos dos marinos y la detención de la esposa del Mencho, la realidad de las cosas es que la Secretaría de Marina ha confirmado que sí están vinculados los dos hechos, de acuerdo con labores de inteligencia de la Armada de México, la hija de Nemesio Oseguera, perdón, es Laisha Michelle Oseguera González y su novio Cristian Fernando Gutiérrez son los autores materiales del secuestro de los marinos. El cabo y una segunda maestra esperaban a bordo de un jeep blanco en el estacionamiento de un centro comercial a un capitán de navío que estaba realizando compras y bueno, el novio de Laisha quien fue captado en el mismo centro comercial habría sido quien dio la orden de llevárselos luego de confundirlos con personal que hubiera participado en el operativo. Se dio a conocer perfectamente que ese operativo en el que detuvieron a la esposa del Mencho nada tuvo que ver la marina sino que había sido también implementado por el ejército mexicano. Y precisamente sobre este operativo que realizó la marina ahí en el fraccionamiento Virreyes Residencial en Zapopan se dio luego de que la noche del martes encontraron este jeep como decía Paco ahí en este pues auto donde fueron privados de su libertad el vehículo fue abandonado en calles de la colonia Campanario a 20 minutos solamente ahí del centro comercial. Y un juez de control le dictó prisión preventiva justificada a Rosalinda González a la esposa del Mencho por lo que va a permanecer ella presa en el penal femenil de Coatlán del Río ahí en Morelos por el delito de lavado de dinero. Cabe mencionar que fue reaprendida porque no se presentó a firmar su libertad condicional y en su defensa su abogado Víctor Beltrán dijo que no fue a firmar porque recibió amenazas y existe la denuncia correspondiente de esto ante el Ministerio Público. Familias completas de migrantes mexicanos que han sido desplazados por la violencia siguen llegando a la frontera están buscando asilo político en Estados Unidos pero no para tener una mejor condición económica sino para sobrevivir. Familias completas de migrantes de nacionalidad mexicana continúan llegando a la frontera fueron desplazados por la violencia mayormente de los estados de Guerrero y Michoacán no se sienten seguros en México y buscan asilo político en Estados Unidos. Llegué aquí a Juárez para ver si me daban el asilo por problemas que tuvimos en Michoacán que querían secuestrar a mis hijos fue el motivo por el cual yo decidí venirme y pedir el asilo en Estados Unidos. Pocos son los que logran iniciar los trámites de asilo muchos son regresados a territorio nacional donde esperan otra oportunidad en albergues. Uno viene con una ilusión de uno como migrante viene con una ilusión de que te van a ayudar te van a apoyar pero a veces no es así. Cuando nosotros llegamos llegamos al puente de Zaragoza pidiendo ayuda y no nos la dieron no nos la dieron de ahí nos rechazaron para atrás. Ese es el otro tipo de migración no es por buscar tener una mejor condición económica es la migración que busca seguir con vida. Tenemos la esperanza de cruzar allá por la violencia que está acá en Guerrero pues necesitamos tener paciencia y pedirle a Dios que los guarde y que los proteja para poder cruzar allá que la... El número de migrantes mexicanos ha bajado en los últimos cinco años los números altos los genera la migración centroamericana pero ocultos en los albergues y la franja fronteriza mexicanos que no quieren que se sepa dónde se mudaron siguen buscando entrar a Estados Unidos en Ciudad Juárez para Imagen Salvador Gómez Y miren en el marco de la 45 edición del Tianguis Turístico precisamente estamos aquí viajando por toda la República Mexicana y precisamente estuvimos en Querétaro estuvimos en Yucatán hoy estamos en Chihuahua Chihuahua es una de las 15 entidades federativas que ha cambiado de gobernador precisamente la gobernadora actual Mario Campos por supuesto un estado muy complicado en materia de seguridad por la vecindad las fronteras siempre son muy complicadas una ciudad también emblemática Ciudad Juárez esta es una radiografía de la seguridad en Chihuahua Chihuahua gobernado por la panista María Eugenia Campos tiene una superficie de 247 mil 412 kilómetros cuadrados representa el 12.6% del territorio nacional y está conformado por 67 municipios tiene una población de 3 millones 914 mil 404 personas de ellas 73% se sienten inseguras cuenta con 2 mil policías estatales es decir .53 por cada mil habitantes en 2021 se han registrado 1 mil 438 homicidios dolosos 13.3% menos que en 2020 34 feminicidios una variación de 47% más 21 secuestros una variación de 61% más 15 extorsiones una variación de 25% más y 9 mil 296 robos una variación de 4% más la incidencia delictiva general es de 48 mil 792 delitos un aumento de 7.6% respecto a 2020 y mire precisamente para analizar la situación de seguridad en Chihuahua tres expertos Alberto Capella también Eduardo Guerrero y Madri Castilla vamos a escucharlos en el estado de Chihuahua a mí me es muy difícil también como desde este punto de vista periodístico el poder deslindar el asunto de la seguridad pública con las peleas de los políticos y ahí tenemos por supuesto una pelea muerta entre Mario Campos y Javier Corral un fiscal de zona que también fue removido por una acusación que ya veremos si es una acusación real o no el problema sigue siendo el mismo de hace 25 años Paco y creo que si urge replantear la presencia federal con objetivos con metas de corto y mediano plazo para fortalecer lo que se está haciendo en lo local lo de Chihuahua no es un asunto que nada más se tiene que quedar ahí es un asunto de relevancia nacional y que urge nuevamente construir estas sinergias de apoyo entre la federación y lo local fíjate que Javier Corral sin duda digamos que le echó ganas creo que fue la entidad con el segundo mayor número de arrestos después de la ciudad de México de delincuentes de alto perfil estamos hablando de 500 600 arrestos de alto perfil es muchísimo para un estado como Chihuahua sin embargo todos esos arrestos no sirvieron para disminuir la violencia sino al contrario la estimularon la violencia creció Ciudad Juárez otra vez está volviendo a ser una pesadilla no olvidemos que en 2011 llegó a ser la ciudad más violenta del mundo entonces necesito un tratamiento distinto ojalá las lecciones que deja Corral de que no basta tener buenas intenciones de echarle ganas sino hay que tener cierta digamos malicia estratégica cuando haces trabajo de arresto la capitalice Maru Campos es muy complicado el poder deslindar el asunto de la seguridad y de malos resultados otra vez Juárez en el spot de lo que ya se había por supuesto totalmente acallado y otra vez ya tenemos problemas muy graves en Juárez bueno pocas entidades se han estudiado con la profundidad que se ha hecho Chihuahua y concretamente el tema Juárez pero vamos a lo mismo falta de memoria discontinuidad en esfuerzos importantes el asunto de Chihuahua está diagnosticado en demasía vamos existen tantos estudios muy bien elaborados de la problemática como políticas que se han puesto a prueba me parece que hoy aunado a lo que señalas que si es un factor muy importante una falta de continuidad del trabajo que se hacía en las zonas alejadas de los asentamientos urbanos me explico sin la federación trabajando en esos puntos distantes arriba de municipios como Madera buscando a los grandes generadores de violencia que se ocultan aprovechando esa vasta geografía del estado no va a haber posibilidad de disminuir al menos las capacidades de organización de quienes están hoy delinquiendo e incrementando nuevamente la violencia la designación de Roberto Javier Fierro Duarte creo que es una buena decisión en el caso de la fiscalía del estado es un hombre que conoce las entrañas de las instituciones con mucho manejo en su trayectoria en la parte financiera lo cual evidentemente le va a permitir combatir la esencia de esas organizaciones criminales que creo que nunca se ha atendido me parece buena decisión ya veremos los resultados de llevarse a su jefe policial municipal que conoce digamos ese municipio particular y el estado ojalá le dé buenos resultados y si es un estado que necesita rápidamente de enmiendas en la estrategia y de colaboración muy importante con el gobierno federal porque también el equipo de Javier Corral se estuvo peleando todo el tiempo con esta administración de hecho se suspendieron las mesas de coordinación durante algunos meses y eso perjudicó mucho al estado ojalá ahora se dé un buen acercamiento y un buen trabajo conjunto con la federación considero que la gobernadora anterior presidente municipal de Chihuahua desarrolló en términos tecnológicos en el municipio de Chihuahua tiene que extenderlo a todo el estado porque tiene que trabajar con los dos pilares fundamentales de la seguridad actual en el mundo el gerenciamiento policial retar el paradigma y el tema de la construcción de tecnología que les permite evidentemente evitar el error humano y crear blindajes en toda la entidad que no se ve y que obviamente la tecnología como bien lo sabe Cama Alert puede ayudar muchísimo a resolver problemas de violencia pues esta es la realidad de la seguridad del estado de Chihuahua y bueno vamos a ver cuál será la gestión de Mario Campos como ya le he dicho estamos en el marco de la 45 edición del tianguis turístico aquí en Mérida y precisamente ya cambiamos de lugar estábamos en Chihuahua con la seguridad ahora estamos en Sinaloa con Mazatlán por supuesto ahora nos vamos hasta Washington ahí está mi compañera Isabel González en el marco de esta cumbre de América del Norte en donde el presidente López Obrador se va a reunir con Justin Trudeau el primer ministro de Canadá y también con Joe Biden el presidente de los Estados Unidos que Isabel ¿cómo estás? muy buenos días ¿qué tal Francisco? muy buenos días a ti por supuesto a toda la audiencia efectivamente estamos aquí en Washington de manera específica en el Instituto Mexicano de Cultura en donde en punto a las 9 de la mañana de aquí de Washington pues todos los medios acreditados para cubrir esta cumbre de líderes de América del Norte acreditados pues seremos sometidos a pruebas de COVID para descartar sin duda cualquier contagio y minimizar los riesgos aquí también será en punto de las 11 de la mañana cuando la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris y el presidente López Obrador pues también se reúnan justo después de que el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y el presidente de la República se reúnan el presidente mexicano Francisco Auditorio pues llegó poquito antes de las 9 de la noche de ayer a la residencia oficial del embajador de México en los Estados Unidos bajó de su camioneta ya en el interior de la residencia saludó con los brazos abiertos a las personas que se congregaron justamente para esperar su llegada en esta residencia y se prevé que salga en unos minutos más justamente del lugar donde durmió para encontrarse con Justin Trudeau hay que decirlo será la primera vez en que estos dos mandatarios se conozcan personalmente estén juntos hablen de los pueblos originarios de las visas que ha solicitado el presidente de la República temporales en el marco del tratado de libre comercio y bueno estaremos expectantes de estos encuentros en donde bueno te decía también se encontrará con Kamala Harris y se dará seguimiento pues a esta visita que ya ha hecho la vicepresidenta de los Estados Unidos a nuestro país en el tema del desarrollo y la cooperación para Centroamérica y el sur sureste de nuestro país es decir la ampliación de los programas Sembrando Vida y también Jóvenes Construyendo el Futuro hay que recordarlo Francisco Auditorio estos encuentros serán primero bilaterales México-Canadá Canadá-Estados Unidos y la cumbre trilateral será a las 5 de la tarde entre Joe Biden entre Justin Trudeau y también el presidente de México se ha dicho que no habrá una conferencia de prensa que será simplemente una declaración conjunta pero lo que anoche se nos dijo ya llegando a la residencia en donde durmió López Obrador es que no se descarta que después de esta cumbre trilateral el presidente de México pudiera hacer algún pronunciamiento a los medios de comunicación nosotros estamos aquí muy atentos a lo que suceda Paco pues muy interesante mi querida Isabel por supuesto también lo que ha repetido en varias ocasiones el presidente López Obrador que está fuera de la agenda la reforma eléctrica pero finalmente el propio embajador Salazar ha dicho que están preocupados y el presidente dice que si le preguntan va a decir pues que cómo va a dejar que sigan robando ¿no? ayer mismo Francisco qué bueno que haces este comentario a la audiencia porque cuando llegó Marcelo Ebrard el canciller a la embajada de México aquí en Washington se le preguntó justo reforma energética el tema de Cuba y lo que también dijo el canciller fue que no se descarta que haya algún otro tema que no esté acordado en esta reunión bilateral y trilateral y que de ello pues estará dando cuenta y sin duda un aspecto importante pues son las visitas de Ken Salazar a Palacio Nacional el embajador de Estados Unidos en nuestro país sobre estas serias preocupaciones así lo calificó recordarás la semana pasada cuando se refirió a la reforma eléctrica estaremos muy pendientes Francisco así es que Isabel te mando un fuerte abrazo hasta Washington y estaremos muy pendientes de tu trabajo Mariana está el hashtag del día gracias Paco así es y justamente hablando de este tema ayer iniciaron ya en redes sociales comentarios acerca de la visita del presidente López Obrador a Washington que fue el hashtag la tendencia gente bueno pues la mayoría apoyándolo pidiendo que ojalá le vaya muy bien en esta reunión que va a tener tanto con Joe Biden como con Justin Trudeau y la primera que se da en estas condiciones pero si como que hay mucha expectativa incertidumbre se va a tratar o no el tema de la reforma eléctrica porque allí hay ciertos puntos que se ha dicho que pues si resulta perjudicial digámoslo así para el tratado que se firmó el de libre comercio el TEMEC en torno a las inversiones en nuestro país en el tema de energía entonces que va a pasar como se va a justificar ya decía Paco salió el presidente a decir si se trata el tema yo voy a decir esto y ahí hay algo firmado ahí y eso tiene que respetar y bueno seguramente también hablará de sembrando vida como bien lo ha dicho y pedir apoyo en el tema de migración claro y del COVID también con el tema de las vacunas este fue el tuit que puso el día de ayer el presidente y porque antes de irse subió una fotografía donde él comenta te invito a leerlo dice ayer pasé a Chichen Itza a visitar el trono del Jaguar Rojo voy a Washington al encuentro con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau así hacía su anuncio digamos de que ya partía a Estados Unidos y esto pues me imagino como un ritual como pidiendo suerte o no sé buena fortuna ojalá ojalá y el Jaguar Rojo le echa la mano Marce Lebrá también dice el presidente López Obrador está allá en Washington mañana tendrá encuentros con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris de Estados Unidos y participará en la novena cumbre de líderes de América del Norte será día muy productivo para México eso esperamos todos los mexicanos que le vaya bien hoy a las 11 de la mañana más o menos se estará reuniendo será la primera reunión con Trudeau sólo habían hablado por teléfono fíjate acá dice Juan Carlos mucho éxito en su visita a Washington presidente deseamos que consiga buenos acuerdos para México y su pueblo pues sí la verdad es que aquí sí nos podemos sumar yo creo todos quienes estén a favor o en contra de cómo se ha llevado la cuarta transformación de México pero pues sí siempre es bueno tener de aliado a Estados Unidos quieras o no es una potencia mundial la economía número uno y hay que tenerlo de aliado y también Canadá tiene un papel importante en la economía mundial y que seamos aliados es lo bueno Pedro Miguel dice luchar contra el cambio climático es un deber impostergable pero que no quieran imponernoslo desde Washington Londres Berlín Tokio París o Roma que se ocupen de descarbonizar a sus propios países porque contaminan mucho más que México tema que también ahí está como medio en controversia en esta reforma eléctrica que presentó el presidente López Obrador en esta iniciativa de reforma así es Cristal muchas gracias nosotros vamos otra vez hasta Mérida con mi querido Paco Cera estamos precisamente aquí en Mérida la ciudad anfitriona de esta 45ª edición del Tianguis Turístico con Renan Barrera que es el presidente municipal de esta ciudad que se ha vuelto pues bueno fundamental dos de las ciudades más más deseadas en toda la república Mérida y Querétaro pero creo que Mérida le está empezando a ganar Renan ¿cómo estás? Muy bien Paco muchas gracias bienvenido saludo a todos a todos los que nos ven a través de las pantallas de Ibagini muchas gracias por estar aquí en este evento que sin duda alguna es el más importante nunca habíamos recibido el Tianguis Turístico aquí en la ciudad de Mérida y estamos muy contentos muy motivados por estar con ustedes oye a ver cuéntame ¿qué significa para la ciudad de Mérida que puedan recibir este evento tan importante? mira yo creo que pone a Mérida en los ojos del mundo sin duda estamos en un momento donde el turismo la gastronomía la infraestructura turística ha crecido de manera exponencial en los últimos años creo que el tema también de que hayamos sido por ejemplo nombrados una ciudad gastronómica por la UNESCO el hecho de que tengamos una de las ciudades más seguras de todo el país ya no solamente de México sino del continente americano una ciudad que de alguna manera pues nos ofrece belleza un estado que nos ofrece ruinas mayas que nos ofrece también playas y el hecho de que el Tianguis Turístico después de 45 ediciones se esté realizando en la ciudad de Mérida creo que nos habla de la importancia que ya tiene esta ciudad capital que además no solamente tiene pues prácticamente el 60% de la infraestructura turística en la ciudad de Mérida sino que también ha tenido inversiones muy importantes entonces eso expone a Mérida en los ojos del mundo más de 5 mil personas que han estado asistiendo para revisar los productos turísticos que tenemos y por supuesto muy orgullosos de que sea aquí oye querido Renan por supuesto a mí me parece y lo estábamos platicando lo estábamos platicando con el chavo que nos traía todo el mundo se quiere venir a vivir para acá hay una oferta también inmobiliaria muy importante porque o sea se vive maravilloso pero también pueden venir a echar a perder la ciudad por supuesto que sí por supuesto que sí Mérida tiene muchísimas cosas que ofrecer tenemos el segundo centro histórico más grande del país después del de la ciudad de México tenemos también por supuesto pues todas las distancias cercanas y además de eso una calidad de vida muy importante como bien mencionas Paco hemos tenido ya un crecimiento inmobiliario muy muy importante grandes desarrollos también grandes zonas poblacionales que han tenido alrededor de la parte metropolitana de la ciudad de Mérida pues esta oportunidad así que yo creo que hoy Mérida está viviendo de sus mejores momentos el crecimiento económico es importante y bueno pues estamos también por supuesto pues listos para poder recibirles como visitantes o también como residentes oye este boom de Mérida también trae algunos retos bien importantes esos retos importantes tienen que ver por ejemplo la movilidad tiene que ver también más seguridad tiene que ver con otro tipo de inversiones en brindarle servicios públicos a la gente si bueno en los últimos 10 años pasamos prácticamente de 800 mil habitantes a un millón de habitantes y los retos la presión que eso representa para una ciudad como Mérida pues desde luego que hemos estado buscando tener precisamente todas esas condiciones en óptimo estado lo que tiene que ver con servicios públicos lo que tiene que ver con seguridad decíamos muy bien que el tema de que haya cada vez más personas pues el reto es mantener esa seguridad mantener esa calidad de vida que todos disfrutan y bueno pues los yucatecos muy contentos también pues de ver que lo hemos logrado hacer y que seguimos trabajando en ello oye a ver yo quiero escuchar al presidente municipal de Mérida hablar de la gastronomía de este lugar que es una de las cosas más impresionantes es una locura cuéntanos un poquito antojanos por favor si por supuesto mira yo creo que yucatán es uno de los estados de la república que tiene una mayor variedad una mayor oferta un mayor abanico de opciones en materia gastronómica de hecho por eso somos una de las 36 ciudades del mundo nombradas por la UNESCO como ciudad creativa por su gastronomía tenemos una cocina artesanal pues quien no conoce la cochinita pibil el lechón el queso relleno los panuchos los albutes los cochitos las botanas es impresionante más de 800 platillos yucatecos y que además han ido también teniendo una muy amplia oferta gastronómica con nuevos restaurantes tenemos más de 800 restaurantes que tienen este corte de comida tradicional y bueno es algo extraordinario que podamos tener incluso lo tenemos documentado hay bibliografía hay libros hay recetas muy interesantes oye pero además de todo se han empezado a sofisticar de forma muy importante ayer CNN Cook del señor Evia que cosa tan impresionante o sea están haciendo una fusión de la comida yucateca la comida mexicana y la comida internacional que es una locura por supuesto y como ayuntamiento hemos invertido mucho en eso porque el tema gastronómico es todo un nicho de turismo que hace que las personas viajen entonces hay eventos internacionales donde vienen los mejores chefs del mundo a conocer los ingredientes a conocer la historia de cada ingrediente de las zonas en donde se producen estos alimentos y la verdad es que los chefs se regresan a sus continentes porque vienen desde todos los continentes del mundo altamente sorprendidos de que la comida no solamente es un tema de placer sino que tiene historia que tiene tradición que tiene identidad pues Renan Barrera presidente municipal de Mérida por supuesto invita a la gente porque tu ciudad es una locura una maravilla muchísimas gracias por recibirnos muchas gracias Paco y por supuesto vengan a visitar Mérida ahora que viene precisamente el periodo de vacaciones invernales navideñas aquí nuestro invierno es de 25 grados 26 grados la van a pasar muy bien y de verdad la gente yucateca es muy amable y muy buenos anfitriones gracias Paco gracias a todos sin duda Renan muchísimas gracias vamos a hacer una pausa volvemos con usted aquí en la 45ta edición del Tianguis Turístico de Mérida de verdad no se lo pierda no se pierda de verdad este tianguis pero no se pierda Mérida está hermoso de verdad pero piedra por piedra ya volvemos no se vaya vamos ahora a Tamaulipas donde el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que nunca más en este estado pues predominará el dominio del crimen organizado esto durante la puesta en marcha del nuevo CB5 de la entidad las instalaciones tienen 5 mil metros cuadrados se invirtieron ahí 4 mil millones de pesos y de acuerdo con Cabeza de Vaca Tamaulipas está entre los 10 estados más seguros del país y aquí en la Ciudad de México el gobierno informó que ya ha ahorrado más de 2 mil millones de pesos en proyectos de movilidad debido a la intervención de la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que los ahorros más importantes fueron en la construcción de las líneas 1 y 2 del cable bus y en la adquisición también de unidades para la red de transporte de pasajeros y trolebuses mire durante la comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la Ciudad de México el secretario de Desarrollo Económico Fadlala Cavani dijo que hay contundentes señales ya de recuperación económica además de un importante número de nuevos puestos de trabajo buenas noticias por supuesto dijo que agosto fue el mejor de los últimos 15 años en cuanto a creación de empleos formales con la recuperación de poco más de 21 mil 500 plazas y después de esta pandemia bueno que nos ha traído confinamiento pérdida de empleo e importantes repercusiones en lo económico bueno pues ahí está la buena noticia en recuperación de empleos ya estamos aquí en casa mire desde que yo tengo memoria sin duda Camino Real ha sido una de las marcas más confiables que ha habido y estoy en casa sí no porque nada más sea parte del grupo empresarial Ángeles pero estamos con Leandro Trejo que es el director de hoteles Camino Real y tenemos muy buenas noticias por supuesto consolidación del propio grupo construcción de nuevos hoteles confianza en México Leandro ¿cómo estás? buenos días Paco buenos días muchas gracias por tu tiempo oye a ver cuéntanos primero que nada el Camino Real Mérida acabo de estar con Renan Barrera el alcalde bueno habló maravillas por supuesto del Camino Real de Mérida que está en un lugar maravilloso 300 millones de pesos de inversión que cuando se viene saliendo de una pandemia que el sector más golpeado ha sido el turismo no es una noticia menor no es una noticia menor Paco porque como bien dices después de año y medio de pandemia lo que necesitamos son buenas noticias y la confianza de empresarios como el licenciado Olegario Vázquez Aldir el ingeniero José Chapur que tienen confianza en México y en la industria se hacen posibles estos proyectos nosotros abrimos el lunes pasado el lunes 15 y es un hotel que tiene 129 habitaciones salones para eventos alberca gimnasio y sobre todo que creo que en Mérida Paco hacía falta un hotel con la calidad y el prestigio el que tenemos sin duda además de todo se están generando fuentes de empleo y además de toda la calidad tradicional si usted sabe y reconoce la huerta pues la huerta es también calidad y además de todo sabor si queremos asegurar los estándares y la calidad de hoteles camino real tenemos ahí un restaurante de la huerta estamos generando 200 empleos pero sobre todo estamos generando creo que una nueva demanda en el destino que hacía falta nuestro hotel tiene la calidad y el servicio que distingue a hoteles camino real y lo queremos replicar en las ciudades más importantes del país oye a ver hacia donde va caminando ahorita hoteles camino real tenemos tres marcas muy importantes hoteles camino real los tradicionales realín que es un poquito enfocada a los negocios y también quinta real que es como la cereza del pastel así es quinta real nuestra marca de gran turismo camino real y realín como dices nosotros estamos actualmente remodelando varios activos hemos sido muy disciplinados con las finanzas de la empresa y eso nos ha permitido poder remodelar varios de los activos que tenemos estamos en proceso hoy de remodelar el quinta real de saltillo pero estamos enfocándonos mucho en la marca camino real hoy en día estamos remodelando camino real aeropuerto camino real polanco estamos por iniciar camino real veracruz y para el primer trimestre del próximo año vamos a remodelar camino real huatulco y nuestro hotel de tijuana lo queremos convertir a camino real el último trimestre de 2022 oye no es un asunto menor por supuesto el camino real polanco o sea es un inmueble patrimonio de México con un mural de tamaño que se llama el universo creo que es una cosa divina tiene a Freddy Katz también me parece no a Katz Coronel Coronel es una joya en todos los sentidos mira camino real polanco es nuestro flagship y es un hotel muy reconocido internacionalmente por eso apostamos nosotros a hacer la remodelación completa del hotel ya remodelamos el lobby los elevadores áreas públicas y las habitaciones y sobre todo que tiene el sello de un arquitecto muy mexicano que es el arquitecto Ricardo Legorreta hoy Víctor Legorreta y nos está ayudando mucho a reposicionar la marca oye y también bueno por supuesto creo que sería muy importante saber tu opinión Leandro como una persona que lleva tantos años en la industria turística ¿cómo vamos? o sea el 9% del producto interno bruto 18 mil millones de dólares 31 millones de paseantes de otros países pero ¿cómo nos ves? ¿nos ves creciendo sólido? mira como dices en el 2019 casi alcanzaba el 9% del producto interno bruto de esta industria hoy lo que está pasando es que estamos teniendo una recuperación pronta de ese segmento nosotros en las regiones de frontera tuvimos una recuperación prácticamente inmediata el primer trimestre de este año y estamos esperando para el 2022 estar muy cercanos a los niveles de 2019 creo que la confianza del viajero está regresando y el apetito por viajar ese continúa pues querido Leandro muchísimas gracias por recibirnos te felicito y vamos adelante además de todo bueno me siento en casa gracias Paco gracias a ti gracias a todos Leandro Trejo director general de Hoteles Camino Real amanece muy hermoso Paco o sea ¿por qué? porque es México y en México todo es precioso ¿sí o no? nuestros paisajes nuestras playas nuestras ciudades nuestros monumentos bueno hoy amanecemos sin duda en un paraíso Majahual Quintana Roo este paraíso justo es ideal para pasar unas vacaciones en un ambiente íntimo y muy relajado gracias a sus playas casi vírgenes que lo harán olvidarse del ajetreo diario de la ciudad y la vida diaria si ustedes vieran lo que yo estoy viendo a mi flor manager bailando muy hermoso también amanecerían de buen humor 7 de la mañana con 37 minutos gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves y bueno también a mis tuiteros mis tuiteros que amo y adoro porque nos mandan estas fotografías tan bonitas Ricardo Dávila nos dice así amanece en Tenancingo Estado de México vean nada más esos colores del cielo que maravilla que bonitas imágenes nos regalan la naturaleza y por supuesto Ricardo que se tomó la molestia de tomar esta fotografía y enviárnosla tenemos otro amanecer en esta ocasión Velázquez nos manda esta foto y dice hermoso amanecer en Cuautisla, Nizcali Estado de México saludos muchísimas gracias igualmente saludos para ti otra fotografía del Estado de México y vean nada más qué bonito qué bonito gracias gracias Velázquez y la última que vamos a presentar es de Memo Macbit dice así amanece en San Andrés Chilula San Andrés Chilula muchísimas gracias ahí estamos viendo esta fotografía muy bonita y ya lo saben los invito a que también ustedes compartan imágenes ya las toman muy sencillo ya con su celular fotografía nos etiquetan arroba imagen sea en Twitter hashtag amanece y nos dicen desde donde está cualquier parte del mundo podemos compartirla aquí con mucho gusto estamos aquí en el marco de la 45 edición del tianguis turístico esta ocasión en Mérida con el secretario de turismo de Michoacán que es Roberto Monroy en uno de los mejores estantes usted no se lo tengo que contar ni le tengo que dar cova usted está viéndolo verdaderamente dos cosas maravillosas la mariposa monarca por un lado la fiesta de muertos la celebración hermoso por supuesto el colorido que le da la flor de cempasuche la mariposa monarca y bueno todos los elementos de esta celebración de muertos sin duda es una muy buena noticia Michoacán empieza una nueva historia querido Roberto Paco muchas gracias gracias por esta visita tempranera estamos muy contentos Paco Michoacán tenía que gritarle al mundo que existe y que existe con fiesta que existe con vida que somos el alma de México este eslogan que durante 20 años ha sido parte de la historia de Michoacán justamente y bueno aquí tenemos dos patrimonios de los seis que tiene Michoacán la noche de muertos que además está en honra a gente que se ha ido gente que queremos mucho que quisimos mucho que sigue con nosotros de acuerdo a las tradiciones pura y pechas y por otro lado la biosfera de la monarca que justamente el próximo 27 de noviembre abrimos los santuarios de Sierra Chincua Cengio y Ocampo el Rosario son tres los santuarios los más grandes del mundo se abren de noviembre a marzo entonces contentos Paco bien contentos Roberto ¿cómo recomenzar? porque sin duda pues bueno Michoacán sufrió mucho por situaciones que tienen que ver con la violencia y ahí o sea si hablamos de Yucatán de la gastronomía en Michoacán no se queda atrás si hablamos de tradiciones esto es una de las cosas bueno la celebración más hermosa de muertos sin duda se da en Janitzio en Pascuero es algo maravilloso son seis patrimonios nueve pueblos mágicos Paco y mucho orgullo de lo que es Michoacán 113 kilómetros de playas ciudades patrimonio Morelia la capital la joya virrinal el volcán Paricutín lo que te diga es poco Zamora con su santuario guadalupano ¿cómo comenzar de nuevo? quitando estigmas nos estigmatizaron hace 15 años y hubo situaciones complicadas en Michoacán sin duda pero hoy hay dos armonizaciones muy importantes una del gobierno federal estatal municipal autoridades de seguridad están en armonía están coordinados y dos la armonización entre ciudadanos gobierno sector turístico aquí estuvieron prestados de servicio turístico estarán hoy también alcaldes de Angangueo de Ocampo de Pátzcuero diputados federales el gobernador estuvo aquí día y medio trabajando todos en armonía por Michoacán sin pensar en temas de colores de diferencias de nada simplemente pensar en Michoacán porque creo que eso es lo que aprendimos en la pandemia lo que aprendimos después de un terrible proceso electoral tan golpeado que nos separó tanto y que hoy estamos en esa posibilidad de que Michoacán a través del turismo que es la tercera actividad económica más importante pueda resurgir y pueda generar con todo lo que tiene con toda la riqueza que tiene Michoacán generar riqueza también para los michoacanos enchiladas placeras corundas u chepos cuéntanos de la gastronomía de Michoacán Michoacán hace dos días justamente le entregó a México un patrimonio de la UNESCO por su cocina tradicional la cocina tradicional el patrimonio dice a la cocina tradicional mexicana patrimonio ancestral cultural y vivo el paradigma Michoacán de ese tamaño es la cocina en Michoacán las paranguas son donde se cocinan las cocinas tradicionales ahí se detectó la primera cocina tradicional por cierto en Uruapan en la plaza de la ranita en un tianguis artesanal en Semana Santa y que pasa Paco que la verdad es que para nosotros la cocina no es solamente satisfacer el estómago o la necesidad de alimentar al cuerpo sino alimentar el alma alimentar el espíritu convivir con familia churipo corundas uchepos la carnita no es tradicional pero también es un platillo que nos gusta mucho y las recetas milenarias ancestrales que han prevalecido y que han respetado las cocinas tradicionales oye ahora también creo que también es muy importante fortalecer las vías de comunicación para Michoacán como no solo pues bueno la carretera sino también cuestiones de conectividad aérea tenemos ahorita y justamente tuve ayer una reunión con una línea aérea hoy con tres más Michoacán tiene dos aeropuertos internacionales Morelia y Uruapan tenemos vuelos a Los Ángeles a Chicago a Oakland a Houston a Dallas a Chicago y estamos esperando ahora vuelos nuevos nuevas rutas vamos estamos viendo abrir Cancún Morelia mucha gente viaja del Bajío a Cancún a esta zona pero queremos que el turismo europeo que viene por algunos días a las playas mexicanas complemente su viaje con el centro del país con Morelia en este caso y con el estado de Michoacán estamos viendo eso estamos muy bien conectados vía carretera tú lo sabes menos de tres horas hoy en México menos de dos horas y media de Guadalajara menos de dos horas de León de Querétaro a tres horas y media de las playas entonces realmente estamos en una ubicación privilegiada un clima maravilloso comida, artesanía cultura, historia arqueología todo lo tiene Michoacán oye te conozco desde hace mucho tiempo por supuesto es una buena noticia que tú seas el secretario de turismo de Michoacán sé que vas a ser un buen papel y felicidades gracias Paco muchas gracias síganos en michoacán.travel o visit Michoacán en las redes sociales extraordinario gracias Roberto gracias Paco y bueno hoy es jueves ¿se acuerdan de Frida la perrita que nos dio muchísima esperanza durante el sismo del 2017? bueno nos fuimos a las instalaciones donde ella recibió entrenamiento y conocimos a los nuevos caninos que están también entrenando ahí y que los están cuidando de una manera impresionante la Secretaría de Marina acompáñenme a conocer de qué se trata pues hoy nos venimos a las instalaciones de la Secretaría de Marina porque vamos a aprender cómo es que los entrenan para que después ellos salven nuestras vidas así que acompáñenme a conocer a cada uno de estos elementos y por supuesto agradeciendo que nos invitaran por favor platíquenos en qué consiste el entrenamiento de estos perritos que ellos se vayan adaptando a lo que es el medio ambiente a las personas vehículos edificios etcétera que son los lugares donde con ellos vamos a estar trabajando y dentro del cuartel general del alto mando tenemos 15 perros de los cuales tenemos perros de detección de explosivos perros de detección de narcóticos dos perritas de la raza Bloodhound que ellas están entrenadas en el rastreo de personas extraviadas en áreas extensas y tenemos perritos de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo escombros de hecho contamos con perros de rastreo son perros que precisamente buscan personas extraviadas en áreas muy extensas tenemos también perros de búsqueda de en este caso lamentablemente personas ya sin vida y pues lo que es precisamente Coneco que es un perrito de búsqueda y rescate pero de personas vivas ellos pueden encontrar una persona ya sea en el derrumbe de un edificio en el desgaje de un cerro como lo fue apenas hace un par de meses en el cerro del Chiquihuite trabajamos con lo que es la raza pastor belga malinoa cuenta con pues muchas cualidades entre ellas una condición este física muy muy amplia el tiempo están muy alertas ese instinto de pues no no de búsqueda más bien de instinto de cacería es lo que a nosotros nos ayuda precisamente para poder realizar todo este tipo de trabajo y pues también su capacidad olfativa es impresionante claro ahora ¿qué sería lo específico que tienen que aprender? pues es más que nada un proceso que se llama posesión utilizamos nosotros auxiliares de entrenamiento que son unas pelotas de caucho lo que hacemos es lanzársela en repetidas ocasiones para que se les vaya creando esa posesión por su juguete se llama un disparo a vista él va a salir corriendo para ir a buscar su pelota pero más sin en cambio lo que va a localizar pues es a la persona en la secretaría contamos con lo que es el centro de reproducción y distribución de todos nuestros elementos caninos de aquí de la ciudad de México se distribuyan a todas las zonas regiones y sectores navales en los que pues realmente se tenga la necesidad sin duda una experiencia maravillosa de haber estado aquí y conocerlos muchísimas gracias por habernos invitado y por compartirnos todo este conocimiento gracias a estas hermosuras que siempre están ahí para nosotros nosotros regresamos al estudio tenemos más y mire precisamente en el marco de esta 45ª edición del tianguis turístico que se hizo en esta ocasión en Mérida estamos en el stand de Yucatán precisamente y usted puede ver que estamos en un cenote la verdad es que está verdaderamente interesante oiga ayer platicamos con el gobernador de la entidad Mauricio Vila el gobernador de Yucatán y nos comentó precisamente en qué consiste o cuál es la gran oportunidad que tiene la entidad Yucatán con recibir el tianguis turístico Yucatán es un destino que se ha puesto de moda en los últimos años pero la verdad es que esto es mucho más que una moda tenemos costumbres tenemos tradiciones tenemos unas raíces y una herencia cultural que pocos lugares en el país la tienen y la verdad es que podemos competir con cualquier destino no solamente de México sino del mundo y bueno también el gobernador de Yucatán Mauricio Vila nos habló de los números del tianguis turístico los números son cifras históricas estamos hablando de 1500 compradores extranjeros 4048 expositores y lo más importante 57 mil citas de negocios ese es el número más alto que se ha tenido y evidentemente pues por supuesto que ayuda que el tianguis sea en Yucatán pero evidentemente también las condiciones en las que estamos en el que ya se empieza a ver ahora sí que la luz al final del túnel de la pandemia y donde pues todos están en la disposición de poder salir a vender otra vez sus destinos turísticos también el gobernador de la entidad dice que el tren maya es una buena idea ¿por qué? porque se va a traer los turistas de Cancún a que pasen algunos días también aquí en Yucatán para nosotros es un muy buen proyecto y te voy a explicar por qué mira el principal emisor de turistas en todo el país es Cancún y la Riviera Maya ahí tienes millones de turistas que llegan todos los años el poder tener un medio de transporte rápido eficiente que permita conectar en primera instancia con Yucatán porque nosotros somos la primera parada obligada pues por supuesto que a nosotros nos va a permitir traer a muchos de los turistas que hoy llegan un hotel todo incluido siete días y se regresan a su país jalarlo dos o tres noches para Yucatán entonces esto a nosotros nos va a generar desarrollo económico nos va a generar desarrollo de empleos y por eso pues es un proyecto que estamos apoyando el del Tren Maya y que aquí en Yucatán tiene una muy buena aceptación precisamente estamos aquí ya finalmente el día de hoy en el stand de Yucatán con Macarena y Lilia que vean que están portando un hermosísimo terno que es típico del estado el bordado es una cosa impresionante de verdad muchas gracias por ayudarnos aquí a despedir la transmisión una transmisión como le digo es fundamental de importancia el reactivar el turismo en el país como ya le he dicho 9% del producto interno bruto significa el turismo también son 18 mil millones de dólares de entradas que quizá puede crecer de aquí hasta el final del año y también pues estamos hablando de 31 millones de visitantes extranjeros y hay estados que verdaderamente están creciendo de forma muy importante como el estado de Yucatán como Quintana Roo por supuesto también Campeche está creciendo mucho pero es de fundamental importancia de verdad el turismo en nuestro país por eso estamos transmitiendo aquí desde esta 45ta edición de El Tianguis Turístico aquí en Mérida con Macarena y con Lilia que nos acompañaron el día de hoy desde un cenote típico también de Michoacán de la península de Yucatán y pues desde aquí despedimos la transmisión a mis compañeros ahí en el estudio les mando un fuerte abrazo gatos van a pasear y los razones los razones están bien bonitos nos traemos bailando aquí al son te queremos Paco te queremos gracias Paco hasta mañana y ustedes también bailando nos vemos ¡Venga, venga! ¡Gracias!